¿Neil está por aquí? ¿Ese chico sigue ahí? Siempre haces esto. ¿Cuándo vas a crecer? Parece que nunca se va a ir. Solo se sienta a sufrir y a tocar esas canciones de perdedor. ¡Qué sorpresa! Tienes que ayudarme. No sé cómo deshacerme de este pobre chico sin romper su corazón. ¡Molly! Espera. ¡Sí! ¡Un momento! ¡Ay, por Dios! Me siento tan sufocada. ¡Molly! ¿Sí? ¿Puedes quitarte eso? Ingrid, luego te llamo. Amor, no soy una máquina de sexo. No, mis boxers. ¿Me los devuelves? Por favor. Oh, claro. Gracias. ¿Qué sucede? Oye, tengo que irme. ¿Ir? ¿Y a dónde? A casa, Molly. Al lugar donde vivo, donde tengo una vida, donde lavo mi ropa, duermo, trato de hacer música, todas esas cosas. ¿Por qué no puedes hacer tu música aquí? Esto es como una locura, Molly. Como si hubiera atravesado la dimensión desconocida o algo así. Hay toda una semana de sobras, un mes de ropa sucia. Por favor, mira este lugar. Oye, llamaremos a una sirvienta. No, no, no. Tú llama a una sirvienta y yo me reuniré con la raza humana. No, no. No lo entiendo. Oye, escucha, Molly, es que siento que me sofoco y necesito aire. ¿Podemos abrir las ventanas? No, no, no. No se trata de las ventanas. Solo dame mi camisa. ¡Diablos! Olvidé comprar cuerdas. ¿Sabes una cosa? Tengo cinco conciertos esta semana y no he hecho ni una sola estrofa. Mira, tengo que trabajar. Te llamaré luego, lo juro. ¡Ay, por Dios! Este lugar está más allá de lo grotesco. Es postnuclear. ¿Noventa y ocho mensajes? Molly, tu máquina tiene noventa y ocho mensajes. Escríbelos por mí, ¿sí, Ingrid? Se fue. No tengo vida. Ingrid. ¿Qué? Por supuesto que tienes vida. No tengo que decírtelo. Eso es lo que tú tienes que decirme. Lo siento. Como tu mejor amiga es mi deber no mentirte. Además, querías que se fuera, ¿recuerdas? ¿Ah, sí? ¿Qué son todos estos avisos? Voy a llamarlo. Creo que es un buen momento para llamarlo. ¡Roy! ¿Me das el teléfono, por favor? Lo llamaré ahora. Molly. Concéntrate. Tan solo un segundo. Ya te cortaron la luz. Ya te cortaron el gas. ¿Quién se encarga de pagar? ¡Bob! ¿Ay, Bob, qué? Pues no sé. El amigo de mis padres. No tienes línea. Todo aquí suena... tan vacío sin el sonido de su música. El número de Bob está desconectado. ¡Oh, Dios! Sé que no sirve de consuelo, pero no fue la única defraudada, señorita Kohn. Bob Kopalski tenía 10 clientes. Las ganancias alcanzaron más de 100 millones de dólares cuando desapareció. ¿Y dijo que nada estaba asegurado? ¡Ay, qué desastre! Gracias a Dios había residuos. De hecho, Bob Kopalski hizo tales avances en los ingresos que para cuando logre resarcir la cuenta, la señorita Kohn ya estará en la seguridad social. ¿Dónde desaparece alguien con 100 millones de dólares? Creemos que puede estar en América del Sur. ¿No pueden demandarlo? ¡Por Dios! ¿Cómo pudo hacerle esto? Volverá. Siempre vuelve. Si lo hace, viajará en una camioneta del FBI en camino a una sentencia demasiado larga. Pasarán años antes de que vea un centavo. ¿Si lo ve? Señor Feldman, como abogado, puedo pedir su consejo sobre qué hacer mientras tanto en cuanto a, ya sabe, dinero. Bueno, pues trabaje. Querido empleador prospecto, aunque no he tenido ningún empleo previo, jamás, lo siguiente es una lista parcial, pero significativa, de recomendaciones personales, incluyendo los contactos para información. ¿El Dalai Lama? ¿Tíbet? Algodón egipcio de 900 zilas. Nadie resiste el algodón egipcio. El Tíbet es otra cosa, Molly, no un contacto para información. ¿Por qué no agregas un mapa por si alguien quiere saber dónde está el Tíbet? Este no es un currículum, Molly. Y muestra que soy una persona. Piensa en la entrevista. Hola. Mucho gusto. Trabajaré tiempos extras, fines de semana, vacaciones, Yom Kippur, Navidad, cuando diga. No será necesario. Ingrid dijo que se conocieron en Darlington. Sí. Di el discurso de despedida dos años seguidos. ¡Ay, qué lindo! Y dime, ¿cuál es el precio de este juego? 1.368 dólares. ¿En serio? ¿En serio? Molly, debes aceptarlo. No puedes pagarlo. Eres pobre, ¿recuerdas? Disculpa. Dime, ¿los empleados tienen descuentos aquí? El 10%. Y algunos de nuestros empleados son nuestros mejores clientes. Me lo llevo. Ingrid, este es el mejor trabajo del mundo. ¿Quién es? Soy Molly. Vine de compras por el vecindario. ¿A medianoche? Es la ciudad que nunca duerme. No podemos. Debo estar en el estudio a las 9. No puedo actuar como un niño. ¿En serio? Bien, Neil. No había visto sábanas así desde la primaria. ¿Naves espaciales? No traes mi chaqueta ahí, ¿verdad? Es mi chaqueta de la suerte. Nunca subo al escenario sin ella. La olvidé el otro día en tu casa. No. Creo que tendrás que ir a mi casa a buscarla. No puedo desaparecer del mundo otra vez. Entiende. No puedo perderme en este comportamiento obsesivo, compulsivo e irracional. Ay, siente. ¿Qué dices? Que sientas. Algodón egipcio. Tiene 900 hilos. Ahora escucha. Te diré algo. Tal vez podamos salir. Sí, pero tendrá que ser una relación madura y adulta con despertadores por la mañana. Sí, amo los despertadores. Trabajando durante el día, comeremos en una vajilla con cubiertos y beberemos en vasos.